En diferentes hechos, tres hombres fueron atacados a balazos, dos de ellos murieron y uno quedó herido en hechos ocurridos la noche del domingo en Tlaquepaque y El Salto. En el primer caso, un hombre de 40 años fue victimado a tiros en el interior de una casa en el fraccionamiento Parques de Santa Cruz del Valle, en Tlaquepaque. El segundo caso se dio en el cruce de las calles Madera y San Juan, en la colonia Los Minerales, en El Salto, donde dos jóvenes de 20 a 25 años fueron atacados a balazos tras la agresión. Los dos fueron llevados a la Cruz Verde para que recibieran atención médica, pero uno de ellos murió a causa de los impactos de bala que presentaba en la cabeza. Policías de Zapopan hallaron el cuerpo de una persona envuelta en cobijas en el cruce de Agua Fría y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Lomas del Refugio. Los patrulleros acudieron al punto para verificar un reporte sobre un bulto extraño. Al llegar, confirmaron que se trataba de una persona sin vida, pero por las condiciones en las que se encontraba, no pudieron identificar sus características. Policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres que robaron los celulares de dos repartidores de plataforma en la colonia Oblatos. El hecho se dio en Aquiles, Cerdán, al cruce con Javier Mina y Álvaro Obregón, en donde los dos repartidores de plataforma pidieron apoyo a los uniformados y les señalaron a dos sujetos que los habían despojado de sus celulares y una cartera. Los sospechosos fueron alcanzados metros más adelante y les marcaron el alto. Tras hacerles una revisión de rutina, les localizaron dos celulares valuados en 5 mil pesos, una cartera y una pistola de utilería. Los detenidos, Mario Alberto, de 30 años, y Hugo de Jesús, de 33, fueron llevados al Ministerio Público. ¡Gracias!